Hola Ami, cantemos juntos de este perro chacalonero, haz un dúo y canta conmigo, yo rojo, tú azul, verde, juntos Eh, claro Ella quiere más, yo le doy más, tú Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que le haga sobar Ella quiere Voy a darle Pa' que suene Y de nuevo el Ay mamacita Ay mamacita